Sin cascos, viajando más de dos personas en un solo vehículo, algunos incluso sin placas ni permiso de circulación visible, y aún con la presencia de elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina, es como decenas de motociclistas circularon por el carril cero emisiones, exclusivo para el trollebus y ciclistas. Durante un recorrido desde la avenida Doctor Río de la Loza hasta San Juan de Letrán, se constató cómo los infractores aprovecharon cada luz roja de los semáforos para sacarle ventaja a los autos que aguardaban el verde. Incluso, en casi dos minutos, 25 bikers invadieron sin ser sancionados los carriles confinados. El rigor con el que los uniformados cumplen sus funciones como guardianes del orden no fue el mismo para las decenas de motos y motonetas que, sin importarles la presencia de la autoridad, empuñaron sus aceleradores y en repetidas ocasiones rodaron rebasando a las unidades del trollebus, y hasta hubo quienes se atrevieron a pasarse el alto así como a circular en sentido contrario frente a la presencia y omisión de policía con chalecos fluorescentes.